Pues ya dijeron todo lo que tienen que decir con todos los demás medios, los ingobernables, pues es lo de hoy, es lo que está de moda, no solamente aquí en el Consejo, en todas las empresas, Estados Unidos, Japón y también en otras empresas de enfrente. Claro que sí, esto es porque, pues es la realidad, no somos de bla bla bla, somos de hechos y los hechos los demostramos arriba del ring con tres verdaderas rufianes de sangre, de pasión, de que los sentimos arriba del ring, que se suben al ring con esa actitud que ya no hay mucho luchador así. Pero para qué hablamos de otros, aquí hablamos de la realidad, debo decir que es moda, entiéndelo bien, no es moda, las modas son pasajeras, cuánto tenemos nosotros, como cada vez más fuertes y vamos para arriba, donde sea se hablan, tú le tomas de decir, hablar de los ingobernables es hablar mundialmente, estamos en todo el mundo y donde está el Pilar, aquí, el ingobernable mayor, con mi carnalote y con mi padre, haciendo de esto una facción, la facción más cadrona, aquí están los campeonatos para quien quiera, aquí estamos nosotros para cualquier reto, ustedes busquenlo, porque nosotros no buscamos a ningún perro, nosotros levantamos muertos y nosotros solamente hacemos enaldecer a toda esta bola de perros de mi casa, a todos ustedes que nos están observando o a todas las arenas donde nos paramos, recuerden, los ingobernables mandamos dentro y fuera de la casa, no pasa nada, ¿ya no carnal? Sí. Terrible, encajaste a las mil maravillas en esta facción de los ingobernables. No encajamos, simplemente tenemos el mismo estilo, tenemos ese gusto, ese sabor, esa ansiedad, esa sed, esa hambre de demostrar a la gente la vieja escuela, tanto un joven, tanto su padre, tanto su servidor, tenemos esa misma escuela, esa escuela que se había perdido, esa escuela que muchos se lo habían olvidado. Hoy en día nadie se entrega, nada más suben a cumplir, suben a que la gente los vea tantito, no, ni madres cabrones, siéntanlo, la gente se siente cuando viene a ver los ingobernables, cuando viene a ver un toro, una bestia y una máquina, la gente sabe lo que quiere, la gente se identifica con esos personajes porque ellos quieren hacer lo mismo que nosotros, poder mentar madres, poder decirle a su pinche jefe, chingas a tu madre cabrón, pero nosotros aquí estamos para eso, para hacerlo sentir, que vengan a desahogarse, si nos aplauden que nos aplaudan, no nos vale madre, al contrario, gracias por ese pinche aplauso, pero nosotros no queremos eso, y el que nos vayan a godear, con todo gusto será bien recibido, porque los ingobernables, a esos decimos, a esos... yo sé lo que dicen, yo sé, los aplausos se ganan, no se piden, por eso ya todo da lo mismo, todos buscan el aplauso, todos, la meta de hoy, pregúntale a cualquier luchador o al más rudo de aquí, cuál es tu meta de hoy, pedir más aplausos, pedir que me abasione más la gente, eso es la mentalidad de los rudos de hoy, miren, aquí nosotros no queremos los aplausos, no queremos, nosotros nos subimos al ring, a desmadrar, a humillar, si me ponen en una publicación, si dicen, hasta lo mismo rudos, ay me ganaron mal, así vamos a ganar, no nos encanta ganar bien, porque lo hemos hecho, hemos tenido todo, hemos ganado bien y qué pasa, no pasa nada, no somos del montón, somos únicos y nosotros amamos la lucha libre y más, la vieja escuela es la que amamos, porque esa de antes es la que valía oro, que hoy en día, los únicos, que lo vamos a recordar, vamos a ser los ingobernables, la máquina, la bestia y el toro blanco, la realidad perros. ¡Gracias!